Estamos con el alcalde de Chicama, en esta mañana, pues, con dos páginas, está haciendo un reconozco a la labor loable que están cumpliendo, pues, las enfermeras como son en primera línea que están en esta pandemia. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Sí, es necesario este reconocimiento porque están en primera línea, salvando vidas, muchas veces estresadas, pero aún continúan con el trabajo, ¿no? Realizan la concientización por el tema del COVID y se esfuerzan tanto que al final también ellas terminan estresadas. Entonces, esto es un reconocimiento por la gran labor, un agradecimiento de la Municipalidad de Chicama por todo el esfuerzo y que continuará, pero es un reconocimiento por el gran trabajo. Alcalde, en esta mañana, ese reconocimiento es a las enfermeras de nuestro centro, puesto de acá de Chicama. En cuanto a Sausal, ¿también tendrá algún reconocimiento? Por supuesto. De acá, terminamos de entregar en Chicama, vamos a Sausal. Igualmente, también el político de Chicama, el reconocimiento. Así es. ¿Cómo ve usted, hasta el momento, el trabajo que realizan tanto las enfermeras, los médicos que están en esto y, sobre todo, también el apoyo que ustedes brindan, ¿no? En el bien para poder salvar las vidas de las personas que, lamentablemente, fueron afectadas por este virus. Sí, el trabajo es mancomunado. Y nosotros, yo como alcalde del distrito de Chicama, siempre haciendo el reconocimiento a ellos para darle, al menos, mayor empuje, para tratar de que ellos se vean respaldados, ¿no?, por nuestra municipalidad y darle el eterno agradecimiento siempre a ellos, ¿no?, por este trabajo que están haciendo a ustedes.